Bueno, bueno, hola cracks, aquí estamos en un nuevo video y estamos en escuadrón, chicos, vamos a hacer una pequeña partidita a ver cómo nos sale, espero que no estemos en lo que es en clasificatoria, porque hay mucho puto campero en clasificatoria, de verdad, te vas volviendo como que si nada y vienen y te disparan en el culo. Así que bueno, chicos, yo no soy el capitán de este equipo y me acaban de invitar, así que bueno, dije, bueno, por qué no hacer una partida y por qué no guardarla, por qué no grabarla y vamos a ver qué tal nos sale. Ok, no activo los auriculares porque se oye muy feo, ok, esto ya se lanzaron, bueno, no me dicen nada, no parto. Ok, como pueden ver se escucha una mierda, así que bueno, lo voy a quitar. Lo voy a quitar, chicos, y vamos a intentar olutear por ahí, donde no nos quiebren el culo porque dos monos van hacia allá y yo voy a intentar caer, ay, demonios. Voy a intentar caer en las cajas, espero lutear un poco, un poco bueno, algo bueno, algo bueno, porque no quiero que me quiebren las nalgas, carajo, de verdad, no quiero morir. Y perdónen si a veces mi voz sale un poquito re, un poco seria, pero es que tampoco soy de aquellas personas que, ah, hola, bienvenido, sí, finjo, algo que no estoy sintiendo en ese momento. Si estoy, eh, algo serio es porque estos juegos hay que tomarlos de verdad con un cojón y agarrate el puto huevo y agarralos serios porque no quieren, tampoco quieres que, quieres que te maten ni que te rompa las nalgas ni que estén sufriendo y llorando como cual niña ahí de que, ay, me mataron porque estaba yo, me estaba yo cagando de la risa y fingiendo, cosa que no deberíamos de hacer, ok, voy por ese botiquín. Uh, qué bonito culo, carajo, ok, se me paró el puto guguazú, chicos, se me paró el guguazú, solo de ver esas nalgotas sexualonas que tiene esta mona acá. Ok, creo que estoy bien con las armas que tengo, la fama, no quisiera agarrarla porque es muy poco lo que baja y bueno, acá ya me voy a meter la VPS porque no quiero que me quiebren las nalgas o que se acaban de bajar a alguien. Están hablando estos dos mages, espero que se escuche bien. Ok, por ahí están disparando. Me voy a ir tranquilo, están hablando estos dos mages, pero es que si lo, si lo coloco, bueno, voy a abrir solo para ver. Ok, no dicen, no dicen ni para pura papa. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok he visto monos por ahí, pero no los veo en realidad ok este magie si quiere ir solito que de puta, ay los he visto, los he pillado va por ahí coño, coño, coño no, no, no me jodas, no, no no, no no tengo dos botiquines, ok me voy a echar uno coño y vienen en carro, no me jodas Ay, carajo Uy, lo acabo Ok Me estoy reventando Me estoy reventando Ok, ya estamos Ya estamos Han sido en vivos Coño Ok, estoy en la mierda porque no tengo muchas balas Así que espero que me dejen estos mages Ok, y se acaba de robar De verdad, te acabas de robar el puto botiquín Me parto el puto pene O sea Ok, voy a recargar esto, me voy a curar Porque estoy en la mierda Hay uno que no tiene botiquín y este viene y se lo roba ¿En serio? ¿En serio? ¿Tancojudos son? Ok, y este grupo me mola Me mola porque nos estamos cubriendo de nalgas Pero Gamelon necesita un botiquín Así que si alguien le puede dar un puto botiquín Porque yo también No me jodas, viene por mí Ok, abajo Abajo Vamos a ayudarlo Ahí estamos Bueno, yo voy por allá Voy, voy Espero que tenga botiquín Ok, me roba En serio, me está robando mi mochila Que hijo de puta Ok Que no tiene botiquín Espérate Voy a agarrar yo uno Y te doy uno Gamelo Ah, tiene, 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 tiene ¿Esto no es? Quiero agarrar Oh Hijo de No Hijo de eso Necesito encontrar un arma Porque Ok, aquel venía también Venía solo chicos Eso quiere decir De que venía en bola Ok Vamos a agarrar balas Ok Soy yo Es que venía en auto Era un maldito hijo De su reverenda abuela Porque ya se había matado A tres Con Con el auto O sea No, es que de verdad Hay algunos que no tienen Los putos huevos Para hacer sus pendejadas Y Eh Andar matando Gente Con carros De verdad chicos Eso no, no lo hagan No lo hagan chicos Eso no es bueno No es muy bueno No es aconsejable Eso es de maricas De verdad Parece que no tenían Los cojones bien puestos Para Hacer las cosas bien Ok, estamos Dando nuestra posición Porque el puto dron Viene por ahí volando El hijo de su abuela Bueno, ya se fue Eso es de maravilla Pero No es bueno Que nos estén mostrando Ok Gámelo No te vayas cabrón O sea Se va muy lejos Este Está buscando que lo maten Y no No es bueno Deja de estar mostrando El puto Gámelo No Es que este está ¿Qué tienes? ¿Qué tienes ahí? Vente para acá La unión Es la fuerza Ok Yo me muevo A veces se me Beta un poquito El juego Pero No es nada Del otro mundo Ok Está echando un honguito Subió un honguito Que decía Cómeme Cómeme Esto es lo que Por no estar aquí Por estar aquí de babosos Y estos Estar quietos ahí No nos maten Así que bueno Si podemos irnos O podemos movernos Chicos Vámonos Eso Ok C2512 Toma la iniciativa Y se va Ok Yo Yo lo sigo Chicos Yo no sé Si ustedes se quedan Pero yo lo sigo Quedan 16 Llevo una baja No sé cuántas bajas Lleven los demás Pero estamos bien Chicos Estamos bien Aquí Este Este ¿Qué? ¿Qué? Ok Va a agarrar el puto botín De verdad Agarras el botín Agarras Los que me tienes Ok Aguanta 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 No 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 Ok Cojón Ok Yo necesitaba esas balas Las necesitaba Chicos ¿Hacia dónde nos vamos? O sea O sea ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Chicos ¿Hacia dónde? ¡Parramos! Ok No Paro esto Porque Se pone muy lento el juego Tome iniciativa ¿Qué anda? Agámelos ¿Me agarraste? Pavo Agámelos Ok Ve un hongo Ve un hongo Ve un hongo No vi yo Él Ve un hongo Carajo Pero bueno Ok Si me está petando el juego De verdad Somos dos niñas sexys Estamos en el prado Ay Que lindo Ok Vámonos Háganmelo Vente Vente Que Vente Que les están Les están partiendo El quesito Estos Ok ¿Murieron los tres? Si murieron los tres What? Son buenos Estos Ok Este tenía el pastelite Ok Tenía Ok Tenía algo Tenían algo Aquí dos Espero que Que tengan Una mira Ok Pistola Ok Gracias Gracias Botiquines Ya no me caben Así que bueno Yo estoy bien chicos Yo estoy bien Ya llevo un botiquín ¿Qué cosas tengo Que no me sirvan ahorita? Esto ya no Esto ya no Esto bueno Aquí creo Así que bueno No sé si Lo que yo quiero ver Demone Me estoy parando Un botiquines Ahí estamos Nos vamos ya Chicos Viene la zona Viene la zona ¿Qué hacemos? Vámonos Ya movámonos 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 Ahí hay un drop Pero no sé Que es lo que tenga Gamelo Gamelo Tomó la iniciativa Y se fue solo De verdad Quieren que Se van a matar Gamelo Ok Yo solo agarro El chalequito Y me voy Ok Recargo Y bueno Ahora sí Bueno chicos Porque la zona Viene de la zona Y su tic tac Se acercan Chicos Vamos a 11 minutos ¿Es algo bueno? ¿Es algo bueno? No algo malo Pero Este grupo Está brutal Este grupo Es el grupo De la muerte Chicos Es el puto Death Note Chicos Uuu Zona roja Zona roja Gamelo No te acerques Gamelo No te acerques Mucho A la zona roja Yo veo mi pistolita Por si Las moscas Dijera Por si alguien Nos comienza A quebrar El culo Por ahí Y me voy A alejar Un poquito Como por acá Porque así Puedo tomar Un ángulo Mejor No nos agarran A todos Uuu Aguanta Ok No mire por dos Y veo un honguito Que dice Cómeme Cómeme Pues te como Honguito Te como Como no Como no Te como Honguito Uy uy Carajo No ya veo Por qué estabas Corriendo O Gamelo Me está quebrando el culo La zona Ok Hay un cuate Que se quedó allá Hay un puto cuate Que se quedó O se le pitó El juego O algo Pero se quedó allá Está por morir Creo que se le acabó La batería La batería del teléfono O algo Se murió Se murió No hay ni mierda Me maté Y me asomé Por si nada Lo siento No contribuí No contribuí En nada Pero bueno Qué pendejada Dice Y tengo dos Scar No sé cómo las tenga Porque hice una pendejada Uy Coño Qué pasó No 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 Lo siento Gamelo Vámonos Ok Se me está petando El puto juego De verdad Ok La zona Se va Se va Se va La zona Hijo de puta Vamos a salir afuera La zona No 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 Vámonos No quiero que la zona Me maté No quiero que la zona Me maté No quiero Estamos Estamos en la mera Obrida la zona Y la zona Lo está bajando Demasiada vida Aquel uno ha salido No ha salido De la zona No quiero que nos quiebren El culo Por favor Me digo Dime que viene Le viene bajando vida A la zona Me cago en todo Ok Para allá Para allá Para allá Ok No 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 Quiero darle uno Quiero darle uno Estamos Y se me peta El puto juego Así que Debo de estar Tranquilo Ok Ok No 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 Ya no agarro Franco Es muy arriesgado Ya se quedamos Pocos No no me quiero arriesgar A agarrar el puto Franco Y que me quiebren las nalgas Chicos Perdónenme si me quedé callado Pero es que de verdad Está muy Está muy 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 Estoy muy nervioso Chicos Estoy muy nervioso No quiero que me maten Y despacio Tranquilo Y despacio Si vas a agarrar el botiquín Agárralo No bueno Entonces lo agarro yo Me voy Allá hay otro Por si las moscas La zona casi Uy Se viene acercando la zona Coño Se viene acercando la zona Pero es mejor ir tranquilos Y seguros Sin disparar Ni nada Corre Coño Coño No 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 Coño Coño Es que la puta zona De verdad Me estoy cagando Con la puta zona Voy a agarrar Perdónenme si me quedo callado Pero voy a agarrar El camino que tiene este ¿Y por qué viene este acá? ¿Dónde agarré este primer? ¿Dónde agarré este primer? ¿Dónde agarré este primer? ¿Quién? No 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 ¡Para que lo haya Pollito chicos Pollito Bueno chicos Eso fue la partida de hoy chicos Espero que de verdad les haya gustado Yo hice dos bajas Nosotros hicieron tres Les voy a enviar solicitud carajo Porque este escuadrón estuvo brutal Estuvo muy muy macrático Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este episodio Tal vez se me comencé a quedar callado En los últimos minutos del video chicos Pero es que de verdad estaba muy 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 concentrado Y espero de verdad chicos Que les haya gustado esta partida Y nos vemos hasta la próxima Yo soy Fens Game Me gustaría que me regalaras un like Que compartieras el video Que te suscribieras Que es totalmente gratis chicos El computador y el teléfono no explota De verdad no explota Y quiero que esta familia llegue demasiado alto Quiero que este canal suba de suscriptores Quiero que yo siga creciendo de verdad Porque me ayudan un montón a seguir creciendo A seguir experimentando cosas nuevas Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este fabuloso gameplay Como les digo Que se suscriban Que llegamos a la gran suma de 100 likes Por favor Sé que el canal es pequeño Pero si compartimos el video Y si comienzan a suscribir gente Podemos llegar a esa gran cifra Y bueno chicos Espero que les haya gustado este video Y ya lo repetí varias veces Carajo Y creo que me van a Me van a escribir un montón de mierdas En los comentarios por eso Pero les mando un abrazo Desde acá chicos Un abrazo de esos que rompen costillas De monos Nos vemos en un próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!